Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas, como no, un día más al show de Raulito Baldosa. Muchas gracias a todas y a todos por venir, muchas gracias por seguir aquí con nosotros, porque, como ya sabéis, ahora el propio Nicolás Maduro, bueno, lo sabéis porque hemos estado haciendo varios vídeos sobre el tema, parece que lo único que le queda ahora mismo es entregar a Diosdado Cabello a los Estados Unidos de América. Es lo único que le queda, ¿por qué? Porque, como hemos estado comprobando en varios vídeos, no solamente nuestros compañeros también han estado viendo qué es lo que le pasaría a partir de estos momentos, porque Eric Prince ha confirmado literalmente que Maduro saldrá del poder. Así lo decía nuestro queridísimo amigo y compañero aquí también en YouTube, soy Fabián Di Costa, que confirmaba en sus grandes vídeos que nos sube a las redes todo lo que estaba sucediendo con este tema, y vamos a verlo, ahí tenemos un Maduro asustado, un Maduro que ya ni siquiera puede tenerse en pie, es que ya ni siquiera se aguanta en pie prácticamente, ¿no? Vamos a verlo. Están diciendo un momento que sin importar el color, es decir, sin importar el partido, anda realmente buscando culpables en todo lado, porque como se lo decíamos en los directos anteriores, nadie puede explicar cómo es que las actas salieron por las narices y ningún funcionario, ninguna entidad se percató de que estas actas iban en camino al exterior. Exacto. La situación en marcha para que Venezuela recupere la libertad, no el 10 de enero, sino antes. Es que Eric Prince sigue siendo nuestra gran esperanza para que ocurra esa fuerza libertadora desde afuera, ¿ok? No es que Eric Prince ya se decepcionó, ya se retiró, ya dijo no cuente conmigo. Al contrario, al contrario, está montado sobre el caballo y quiere ir a cabalgar a la guerra. Interesante. Y la gran noticia es que Eric Prince ha empezado a recibir dineros grandes. Esto ya lo manejábamos con otras fuentes. Sí, no, a ver, es lo que, como decía, soy Fabián, yo creo que ha hecho un grandísimo trabajo en este tema, pero bueno, ahí lo tenemos a Eric Prince, es que él lo que necesita, evidentemente, era primero obtener ese dinero, y es lo que ha estado haciendo por activa y por pasiva. Ese dinero que al final, como decimos, bueno, ha tenido que ser intercambiada, decía, ¿no? Delcy Rodríguez, como decíamos, estaría acabada por completo, prácticamente por lo que ha estado sucediendo, porque ella, bueno, aseguraba, es que yo ya no tengo futuro en Venezuela. O sea, Delcy Rodríguez tiene que entender que ahora mismo Estados Unidos la está siguiendo por todos los rincones del mundo. Eric Prince ya se lo ha comunicado al ejército, bueno, a la cúpula mayor del ejército de Venezuela, y les ha dicho, bueno, es que tenéis que salir sí o sí de Venezuela. Si ustedes no salen de Venezuela, vamos a tener que sacarle nosotros. O sea, eso es una cosa que ya Eric Prince ha garantizado por activa y por pasiva, y ojo, porque también, efectivamente, ha estado haciendo llamadas de teléfono a generales de alto cargo de, pues, generales venezolanos que están preparados para traicionar a Maduro. Están muy preparados. Pero, efectivamente, por eso Delcy tiene miedo y está acabada, ¿no? Que pedía, y sabemos, ustedes pueden googlear cuántos fueron los contratos millonarios de Eric Prince con el Pentágono, con el FBI, con la DEA, estamos hablando de billones de dólares. Así que este tema de los 10 millones que están haciendo la recolecta es simplemente una fachada. ¿Que irán a utilizar ese dinero en inteligencia? Claro que sí. ¿Que lo van a utilizar para sacar a Maduro del poder? Sí. Pero detrás de eso, hay, como se dice, gente, demasiado, pero demasiado poderosa. Se necesita plata grande. Pero les puedo asegurar que hay, por lo menos, dos gobiernos, gobiernos de países muy ricos y muy poderosos, que ya le han dicho, esto es increíble, ¿eh? Pues estamos hablando a nivel de gobiernos de jefes de Estado, ¿no? Ni factura, ni... A ver, según nos han comentado, y sobre todo el tema, ¿no?, que comentaban también nuestros compañeros, hay varios países muy poderosos que están detrás de todo esto. Uno es Estados Unidos, que además es uno de los países que también va a estar llevando a cabo todo este tema, y el otro, porque el otro, no se ha hablado mucho de él, pero es un país, bueno, es un país muy pequeñito, pero uno de los más poderosos del mundo. Y sí, habéis acertado, es Israel. Israel y Netanyahu, que es su presidente, ya han confirmado, bueno, ya tienen efectivamente esas garantías de, bueno, de intentar hablar, ¿no?, con una serie de poderes, o de personas poderosas, porque sabemos que, efectivamente, en Venezuela hay muchas empresas también judías, ¿no?, en este caso, que lo que necesitan, ¿no?, es un, bueno, vamos a decir, ¿no?, un empujoncito para que todo esto se acabe llevando a cabo. ¿Y qué pasa? Hay que tener en cuenta también que Eric Prince ya ha estado confirmando, por activa y por pasiva, que para él, ahora mismo, que también lo ha estado comentando, lo más importante es la liberación de esos niños que están secuestrados, porque recordemos que para Eric Prince, o sea, cuando vio esas imágenes poderosas, fuertes, muy fuertes, muy terribles, cuando habían las mamás que hablaban y decían, es que mi hijito que está secuestrado en una mazmorra, porque, como decimos, son mazmorras terribles las que están secuestrando a esos niños en Venezuela, y decían, necesitamos, como sea, sacarlos del poder, pase lo que pase, o sea, pase lo que pase, sí o sí, ya lo decían, ¿no?, por eso Eric Prince confirmaba, le ha confirmado a Maduro que va a salir del poder, sí o sí, ya le ha dicho que la única opción que tenía era traicionar, como decimos, tanto a Delci Rodríguez como a Diosdado Cabello, si no lo hacía, pues ya sabemos lo que le iba a suceder, Eric Prince ya lo ha confirmado por activa y por pasiva, ¿no?, vamos a escucharlo. Interna o externa. Hay dos gobiernos que le han dicho a Eric Prince, cuenta con esta cantidad, o sea, que esos gobiernos, a través de sus servicios de inteligencia, van a contribuir decisivamente, y con un monto muy significativo, a que Eric Prince disponga de los recursos. Y para que el fin de la dictadura ocurra, no se puede quedar el señor Prince en Caracas dando órdenes, se tiene que ir, entonces tiene que haber un acompañamiento interno a esa fuerza libertadora. Como lo acaba de confirmar en entrevista exclusiva. No, no, pero ya también nos decimos, nos habían confirmado que está a liberación, como ya habíamos dicho, o sea, Eric Prince, él entra con su ejército, que prácticamente van a ser unos 250 soldados, es lo que nos comentan, ¿no? Él va a entrar, no vamos a decir la fecha exacta, pero más o menos para que os hagáis una idea, es a mediados, finales de noviembre, no vamos a decir el día exacto, es una fuerza libertadora de 250 hombres, según nos han dicho, 252 para ser exactos. Son hombres de todos los rincones del mundo, pero los más especialistas. La mayoría, el 65%, son estadounidenses. Con eso lo digo todo, o sea, son especialistas Navy SEALs, boinas verdes, incluso hay un veterano del ejército de Vietnam, que estuvo en la guerra de Vietnam, o sea, el hombre ya es mayor, pero estuvo evidentemente cuando tenía solamente 17 años en Vietnam, y es un combatiente brutal. El hombre, pues imaginaros la edad que tiene, tiene ochenta y tantos, pero es un especialista en guerra. Quiero decir que para que veáis este tipo de soldados que se están preparando, después van acompañados efectivamente por unos políticos, unos políticos, unas personas que van a estar allí en Miraflores, y yo sé que hay gente que está preocupada diciendo, ¿pero qué pasará después? Bueno, esto será rápido. Entra Eric Prince con sus tropas, sacan del poder a Maduro, es decir, lo arrestan de una forma inmediata, y lo llevan con un helicóptero hasta los Estados Unidos de América, donde allí lo apresan, y le dicen, oiga, ¿dónde está Diosdado? ¿dónde está Delcy Rodríguez? Porque tienen que estar, de una manera u otra, acabados y secuestrados, decían, por Estados Unidos, ¿no? Pero no, evidentemente, arrestados para que sepan que lo que han hecho está mal, ¿verdad? Pues bien, dejad en los comentarios qué es lo que opináis de todo este tema, nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Un saludo a todas y a todos. Hasta luego.